Música No es una caída, es un movimiento, una huida que la liquide, un escenario inédito. Nunca antes hubo tantas caídas tan pronunciadas en tan poco tiempo. Quien está vendiendo ahora está actuando de manera irracional o forzado por las circunstancias porque había hecho compras muy endeudadas y tiene que prestar garantías por razones que no obedecen al cambio de expectativas sobre los beneficios empresariales. Hay miedo al riesgo y los inversores venden a la desesperada para conseguir dinero. Lo que se está viendo es que es el único mercado que realmente proporciona liquidez inmediata a cualquier precio. Los expertos coinciden, hay pánico en los mercados y de poco o nada han servido las medidas de rescate tomadas por los gobiernos ni las de bajadas de tipos tomadas por los bancos centrales. Las medidas que han tomado los gobiernos y los bancos centrales no creo que vayan a caer en saco roto pero queda quizá que se cierre el círculo y sepamos de verdad para qué van a servir y cómo se van a cuantificar. Quizá en este momento empecemos a ver al Euribor tranquilizarse, bajar. La situación es grave, tan grave que si no se recupera la confianza el pánico seguirá desplomando los mercados de valores de todo el mundo.